suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like él es vicepresidente de la república y miembro del comité político del pld Jaime David Fernández Mirabal dejó entrever el menosprecio hacia los candidatos alcaldes de esa organización política afirmando que son tarea general en el pld lo general estará siempre por encima de lo particular nuestra tarea general es fortalecer al pld llevar al compañero a la presidencia de la república nuestra tarea fundamental no es una sindicatura una regiduría una senaduría una diputación es tener un presidente de la república afirmó Fernández en un vídeo que circula en las redes sociales gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos